En el borde del camino hay una silla La repiña merodea aquel lugar La casaga del amigo está tendida El amigo no se sienta a descansar Sus zapatos desgastados son espejos Que le queman la garganta con el sol Y a través de su cansancio pasa un viejo Que le seca con la sombra el sudor En la punta del amor viaja el amigo En la punta más aguda que hay que ver Esa punta que lo mismo cava en tierra Que en las ruinas, que en un rastro de mujer Es por eso que es soldado y es amante Es por eso que es madera y es metal Es por eso que lo mismo siembra rosa Que razones de banderas y arsenan El que tenga una canción Tendrá tormenta El que tenga compañía soledad El que siga el buen camino tendrá sillas Peligrosas que lo inviten a parar Pero vale la canción buena tormenta Y la compañía vale soledad Siempre vale la agonía de la prisa Aunque se llene de sillas la verdad Un beso Pero vale la canción Gracias por ver el video